Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. Rafael Esquivel fue separado del cargo como presidente de la Federación Venezolana de Fútbol tras su detención en Suiza, acusado de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero. La FIFA, a través de un comunicado, explicó que Esquivel habría violado el código de ética, generando así la apertura de una investigación. La Federación Venezolana de Fútbol informó que su cargo lo asumirá el vicepresidente Laureano González y además garantizan la participación de las elecciones nacionales en la Copa América Chile 2015, el suramericano sub-20 femenino, suramericano sub-15 masculino, así como en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, reveló que los investigadores descubrieron 110 millones de dólares en sobornos relacionados con la planificación de la Copa América del 2016, organizada para conmemorar el centenario del torneo y que se realizará por primera vez en Estados Unidos. El Comité Ejecutivo de la UEFA emitió un comunicado oficial en el que pide suspender el Congreso que celebrará este jueves la FIFA y aplazar seis meses las elecciones presidenciales que el organismo tiene programadas para el próximo viernes. En Información Nacional, el presidente Nicolás Maduro señaló que la oposición venezolana está en un solo plan para hacerle daño al país. En el estado de Zulia, al menos 250 niños que sufren de leucemia corren el riesgo de perder sus vidas debido a la falta de medicamentos para sus tratamientos. En Anzuategui, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, dijo que su despacho ataca varios frentes para combatir la delincuencia. El gobierno de Estados Unidos calificó de positivas y productivas las conversaciones mantenidas con Venezuela en las últimas semanas. El gobernador de Aragua, Tarek El Aysami, inauguró un ambulatorio en la Comunidad 23 de Enero de Maracay. Expresó que han consolidado la transformación del sector salud en la región. En Anzuategui, una delegación de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo estableció mesas de trabajo con el propósito de hallar una solución a la falta de divisas. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que Dante Rivas, autoridad única de trámites y permisología, regresará a dirigir el SAIME. Patricia de Ceballos, esposa del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, denunció que a su esposo no se le están respetando sus derechos humanos en el centro de procesados 26 de julio de San Juan de los Morros. No obstante, Tarek William Zapp asegura que la Defensoría del Pueblo confirmó que Leopoldo López y Daniel Ceballos han tenido evaluación médica y se han garantizado sus derechos humanos. Representantes del Sindicato de los Trabajadores de la Planta de Enlatados de Alimentos Polar, ubicada en el estado Sucre, acudieron al Ministerio de Alimentación para reclamar por la falta de insumos para la elaboración de los productos. El ministro de Transporte Terrestre, Ayman El Trudy, reveló que la ampliación de la autopista Vallecoche costará 2.100 millones de bolívares. El presidente de la organización Stop Beat VIH, Jonathan Rodríguez, denunció la escasez de medicamentos antirretrovirales, lo que desmejora la calidad de vida de los pacientes. Para Roy Daza, diputado al Parlatino por el PSUV, el Ejecutivo Nacional, la Asamblea y los empresarios tienen retos urgentes que afrontar entre lo que destaca la unificación cambiaria. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, reiteró que para salir de la crisis económica y social que atraviesa el país, se requiere de la unión de todos los venezolanos. El precandidato a las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Agua, señaló que los postulados que salgan electos en este proceso garantizarán la paz y la estabilidad que necesita el país. Representantes de las ONG, Provea y Espacio Público denunciaron ante la Fiscalía General de la República la intervención ilegal de las comunicaciones privadas. El secretario de Infraestructura del Estado Zulia, Jairo Ramírez, encabezó el inicio de operaciones de un nuevo punto de registro e instalación de la tarjeta automatizada de gasolina. La Federación de Centros Universitarios de la UCB convocó para este jueves una marcha que tendrá como destino la sede del Ministerio de Educación Universitaria. Yul Yabur, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, denunció que la mesa de la Unidad Democrática se desliga de participar en la movilización promovida por voluntad popular, ya que consideran que representa un llamado para derrocar al gobierno nacional. La sección Acoso Escolar fue reconocida durante el primer Congreso Internacional de Pedagogía y Calidad Educativa realizado en la Universidad de Carabó, en Valencia. Elianta Quintero recibió el reconocimiento luego de impartir la charla sobre acoso escolar a los representantes. Leonel Jiménez Mendoza, presidenta de la Fundación Empresas Polar, encabezó el acto de entrega del Premio de Ciencia Lorenzo Mendoza Fleury a cinco científicos venezolanos por sus aportes en investigaciones en las ciencias básicas. La crecida del río Arauca en el Alto Apure dejó más de mil viviendas anegadas y 16 familias damnificadas. Comisiones de Protección Civil Táchira cooperan en labores de auxilio. En el estado Falcón fue localizado el cuerpo de la docente que cayó por una alcantarilla en esa entidad. En el Zulia, dos pistoleros que se trasladaban en una moto asesinaron a un hombre de 37 años. Autoridades presumen sicariato. Una persona muerta y seis lesionadas fue el saldo de un aparatoso accidente registrado en el tramo Miranda de la autopista regional del centro. En materia internacional, en Brasil, miembros de partidos de oposición denunciaron a la presidenta Dilma Rousseff ante la Procuraduría General de ese país por supuestos delitos fiscales. Amigos, muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas se les comentaremos por qué Irina Shang no es solo la novia de Bradley Cooper, sino su fan incondicional. Mientras que Selena Gomez quiere su propio reality show. Estas y otras informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Annalisa Alba. ¿Cuándo? Todos los sábados a las 11 de la noche, sexual desnudo por Benevisión.